¡Adiós! ¿Cómo están ustedes? Hoy bien, vimos como compañeros de la tele a presentar un truido de terror. Efectivamente, pasaremos una maravillosa noche acompañados de nove increíbles comparsas. ¡Se se más dilación! ¡A la revolta! ¡Vos aplausos! ¡Bey. ¡Eh, eh, 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 ¡pumperle! ¡A la revolta! ¡Erie esco! ¡F DS, Z, нам Pani Lorenz! ¡A la revolta! ¡A la revolta! ¡No, utiliza la revolta! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La Asociación Sociocultural, la STM, estamos muy contentos de participar un año más en este cangabal, en este androido de ferrol. Vamos a ver si podemos incorporarnos todos. Este año vimos el arco de abella, un poco para defender las cosas cores y también por lo marco político que tenemos, un montón de cores por ahí desperdigadas. A ver si en este Ceuta Gris podemos poner un ponquillo de color a todas estas trebuadas. Vamos a cantar la canción de presentación. ¡Aquí estamos, os colludos! ¡Aquí estamos, os colludos! ¡A ver ese cojoludo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Un fuerte aplauso a Canteira, de Naila, que vengan de marionetas, todos buenos días. Vimos a Medol, ya estamos aquí, somos la Canteira, llegamos de allí, vinemos de allí, vinemos de allá, somos la Canteira, vinemos de allá. Oh, acá de Ferrol, tenga nubas levantadas, saben en la selección, ten que apurar a Tampalas, ten que apurar a Tampalas, y al galerón, y al galerón. Vimos a Ferrol, ya estamos aquí, somos la Canteira, llegamos de allí, vinemos de allí, vinemos de allá, somos la Canteira, desde Carnaval. Vimos a Medol, ya estamos aquí, somos la Canteira, llegamos de allí, vinemos de allí, vinemos de allí, vinemos de allí, vinemos de allá. Y vinemos de allí, vinemos de allá, rinemos de allí, vinemos de allá, con la Perron, este Carnaval. ¡Bueno, este, perrón! ¡Bueno, este, Perrón! ¡Bueno, este, Perrón! ¡Ya hacemos monarcas, nobo, que ferden a esta mes! La selección onda una, los pueblos no están por sobrevivir Caliente está contra un fin, no nos queda nada, solo sueñar Ay, 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 en un momento hay temor Pero España va a ir bien, quiero ser que los dos milagros son Los peligrosos, eres los que ganan, que los detienen, devolvaron las altas Y al revan la cadera, que no gobiernen más Después de dos carreras, que más de que me paguen Trabajos de cuenta horas, contigo por cuatro horas o mes Después de año que me paro, pagar mi hipoteca Mi abuela nos da bien comer Así porque yo no bebo algo, pero España va a ir bien Que los detenian, somos mentirosos, con los peligrosos Que los quieren engañar, que los detenian, devolvaron los cantos Que los metan la cadera, que no gobiernen más Que los detenian, somos mentirosos, con los peligrosos Que los quieren engañar, que los detenian, devolvaron los cantos Que los metan la cadera, que no gobiernen más Que los detenian Que los detenian Que los detenian Que los detenian Oh, 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 oh Conquintada a calidad Que no voy a remar Conquintada a calidad Que no voy a remar Con.. Conquintada a calidad Que no voy a remar No sé qué empezarán Hasta la llena es colorar ¡Au! ¡Dale arriba! Y hay que recordar más tan que de borrachar De momento en las desbolas se va a salir Y para que te iré a Este medio distancia es a ver Cuando esto remarcará Acorda yo de ese aldo romper Podemos nos cabrear ¡Au! ¡Dale arriba! ¡No sé qué empezarán! ¡No! ¡Pasadas yetas colorar! ¡No! 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 ¡Au! ¡No! 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 ¡Panda de ladrón! ¡Paya panda de ladrón! ¡Ladrón! 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 Estamos aquí un año más llevamos ya a 23 centroidos en Riva de nuevo en 1983 y creo en 30 y creo que... ¡Para ve a servir los ramos son che todos sobre fe cada un José soy pastón pero cómo no pueden ver ¡Atención! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!